en la institución del Sevilla, entonces ahí está este tema, un poco más de mexicanos allá en Europa, Pablo, no sé si has tenido la oportunidad de ver el duelo que sostiene el equipo del Feyenoord ante el Sturm, lamentablemente, bueno, pues el mexicano Santi Jiménez no ha tenido actividad, ¿por qué digo lamentablemente? Porque normalmente cuando lo hace marca la diferencia, es un jugador que cuando no anota gol normalmente se acompaña muy bien con sus socios más cercanos, y después evidentemente tenemos que destacar lo que ha hecho en materia goleadora, yo creo que lo ha hecho muy bien, no ha tenido actividad en este partido correspondiente al grupo F de la fase de grupos de la Europa League. Bueno, comentar que el Guti sí estuvo con el PSB, no fue el caso de Guardado con el Betis.